Aplausos Ellos no entran a las 8 de la mañana, queridos muchachos y muchachas de la oficina aquí, de los que estamos, las oficinas acá dentro del Palacio de España. Ellos, a veces, 2 o 3 de la mañana están allá batallando, para que ustedes se tomen una idea. Y nosotros, y yo les digo, hoy, y uno le preguntaba, es que 10, 15 minutos más dracos, es que son 10, 15 minutos más dracos, ¿y cuánto nos pagan? No, yo les agradezco, queridos amigos guardabosques, linieros, ¿dónde están los fontaneros? Vamos, Tomás, ¿dónde está ese equipo? Me gusta cómo están distribuidos, me encanta, aquí y allá, yo les digo, les felicito, y un gran abrazo para ustedes, de verdad, yo les tengo un cariño y un apreso, no platicamos seguido, pero sí, valoro el trabajo que están realizando. ¿Saben qué? El pueblo, el pueblo bueno hoy, tiene agua en su casa, quizás no todos. ¿Quiénes son los que arrancan el motor desde allá abajo en Sheolón? ¿Quiénes están alentando en Sheolón? Ustedes, cuando se rompió un tubo, los linieros vienen revisando. Y a veces, lamentablemente, los vecinos, no te acuerdo, se rompió un tubo. Ellos dicen, la muni no sirve, miren, el alcalde, miren, son tubos. Y yo me di cuenta, gracias, Tomás, por publicar el otro día. Ustedes, ellos estaban encaramados, en un banal, ¿verdad? Cambiando ese tubo que se había roto. Y lo publicaron en Facebook. ¿Cuántos le dieron me gusta? Muchos de los trabajadores, a veces, les voy a decir, es una crítica. Muchos se mantienen todo el día en el Facebook. Pero el trabajo de ellos, ni siquiera le vemos un like. Imagínense. ¿Apareció el like mío, Tomás, sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se siente? Claro. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para motivar a sus compañeros? Yo, de verdad, estoy muy contento por el trabajo aquí.